Hola, soy Polux Díaz, el director de la maestría en finanzas, y está con nosotros la doctora Renata Herrerías, quien recientemente publicó un artículo acerca de las SOFOLES. Renata, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Las SOFOLES llenaron un vacío que dejaron los bancos en los noventas. ¿Podrías explicarnos en qué consisten y por qué llenaron este vacío? Claro que sí. Las SOFOLES, como es el acrónimo para las sociedades financieras de objeto limitado, es un intermediario que salió a principios de los noventas, cuando otras empresas tenían la intención de dar crédito, pero el gobierno federal no dejaba a otros que no fueran bancos de dar crédito. Dada la crisis, la severa crisis bancaria del 94 y 95, lo que pasó es que los bancos se retiraron del negocio bancario y sobre todo del mercado hipotecario, que fue uno de los sectores más dañados en aquel entonces, y ahí fue cuando se le permitió operar a las sociedades financieras de objeto limitado. Las SOFOLES empezaron a cubrir ese mercado de crédito que abandonaron los bancos porque se estaban reestructurando, los estaban vendiendo, estaban entrando los participantes extranjeros, si bien recuerdan, bueno, los noventas fue una época de mucha convulsión en la banca. Entonces las SOFOLES se acercaron al público en general y reactivaron el mercado hipotecario, el mercado de coches, inclusive el mercado empresarial de las pymes. Al llenar este hueco, entran a un mercado de crédito que puede ser sujeto de volatilidad por choques externos. ¿Sucedió algo así con las SOFOLES en la crisis, sobre todo de 2008? Las SOFOLES fueron un intermediario muy importante a finales de los 90 y principios de la década de los 2000. Ahora, hoy, en 2016, ya no existen. O sea, estas empresas que conocimos, que era muy común que nos dieran crédito durante la última parte de 95, como a 2005, a 2006, hoy ya no están. O sea, en nuestra cabeza ya no está hipotecaria su casita, ya no está metro financiera, fin casa, todas esas ya no están. El tema con las SOFOLES es que en 2008 y 2009 tuvieron un contagio de la crisis hipotecaria. O sea, tuvimos la crisis económica más severa de los últimos tiempos, casi tan fuerte como la Gran Depresión. Entonces, lo que terminó pasando es que un problema de afuera, que era de Estados Unidos y de mercados globales, terminó afectando a los SOFOLES. ¿Qué fue lo que les pasó? Que las SOFOLES funcionaban bien, daban crédito y se fondeaban de entre bancos y mercados financieros. Ahí lo que pasó es que como les iba tan bien, pues tenían un modelo de fondeo donde le pedían al mercado financiero, a los bancos le pedían crédito a corto plazo, pero lo malo es que daban créditos ellos a largo plazo. Entonces tienes ahí un mismatch de plazos. Entonces, pero eso te funciona muy bien porque aunque tu crédito esté a 20 años, si yo cada tres meses puedo recibir dinero de los mercados, pues mi modelo funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando se anuncia la quiebra de Lehman Brothers? ¿Qué pasa con los problemas inclusive locales de comercial mexicana? Pues el mercado se secó, se secó literalmente. O sea, entre octubre y diciembre de 2008 no hubo ni una emisión de deuda en México. Entonces, pues tu modelo se para inmediatamente. Aunado a eso, también lo que pasó fue que como los bancos ya se volvieron extranjeros, empezaron a regresar al negocio. Entonces, hacia 2006, 2007 el país iba muy bien, la banca ya teníamos a todos los bancos extranjeros aquí operando y con mucho apetito de hacer negocio, pues a las ofoles ya no les fue tan bien. Entonces, empezaron a enfocar a los nichos de mercado no atendidos por los bancos tradicionales. Entonces, tienes por un lado una cartera, créditos más riesgosos que el resto de los bancos, tienes un modelo de fondeo como en alfileres, pues en cuanto pasa algo, revientes. Y lo que terminó pasando es que ese shock de liquidez, y es lo que probamos en esta investigación que hacemos, es que la caída de negocio de las ofoles, el 64% de esa caída se explica porque no pudieron seguirse fondeando como lo hacían. Entonces, lo interesante de esta investigación es que demostramos que sí hay un efecto de contagio, de un efecto global a un mercado local. Local totalmente. Aunque las ofoles ya no existan, ¿hay lecciones que podamos aprender? ¿Existe algo que los reguladores puedan tomar sobre esta experiencia? Por supuesto. Aquí también, y me faltó decirte que se juntó con que las desregularon. Entre 2006 y 2007, como ya había muchos de estos intermediarios, las autoridades decidieron ya no regularlas, ya no ponerles controles. Entonces, llegó un momento en que nadie las supervisó. No las supervisaba el gobierno, no las supervisaban los inversionistas. Inclusive hubo prácticas ahí dolosas donde el dinero no se manejaba como se debería de manejar. Las lecciones que nos están dejando es que el negocio, o sea, las ofoles sí servían, atendían a mercados que la banca no puede atender. Entonces, sí las necesitamos. Sí necesitamos este tipo de intermediarios. O sea, no le podemos dejar todo el negocio de crédito a los bancos porque los bancos no tienen brazos para llegar a todos. Y claramente entenderás que un país con más crédito, con más oportunidades, te permite que crezca mejor. Entonces, no los puedes dejar que hagan lo que sea. Los tienes que regular, los tienes que supervisar y claramente en prácticas de negocio, pues estos modelos donde no empatas tus ciclos y te aborazas cualquier cosa no esperada del famoso sisme negro, pues te puede causar un destrozo terrible, ¿no? Renata, te damos las gracias por participar en estas cápsulas. Muchas felicidades por el artículo. Gracias.